Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Esta es una quemación de una empresa. Hola Anne, soy... Oye, ¿ya te entran algo de mi finiquito y lo que me deben? Ya casi es una semana y no me vas mandando mensajes ni nada. Hola Anne, buenos días. ¿Ya tendrás algo de mi finiquito y lo que me deben? Hola Anne, buenos días, ¿cómo estás? Ya no me mandaste el documento, ya pasó una semana. Hola Anne, ¿me tienes una respuesta? Hola Anne, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés mejor. ¿Me tendrás en formato para acordar la cita? Es que de verdad necesito pagar la inscripción de mi hija o me la sacan de la escuela. Buenas tardes, te adjunto el formato del finiquito, así como también el archivo de tus comisiones de agosto. En cuanto a la nómina de agosto, la última quincena elaborada se está descontando el día no elaborado del día 17 de agosto del 2021, dando en total de $1,866.66 pesos. De ahí tomamos en cuenta los $500 pesos que se pagaron el 31 de agosto y un pago parcial que se realizó hoy por $766.66 pesos, quedando pendiente de nómina a $600 pesos, los cuales se están sumando en el documento que te envío. En cuanto al saldo pendiente, se irá abonando hasta llegar al 100% y en cuanto se cubra, es en serio, abonando. Hola Anne, pero trabajé los 5 días, no 3, de lunes a viernes trabajé. El mes terminó el día martes 31 de agosto y se te consideró esa quincena total elaborada. El miércoles primero, jueves 2 y viernes 3. Hola Anne, ¿cómo estás? Oye, pues ya pasó una semana y no me han depositado nada. ¿Cuándo crees que quede? Hola. Buenos días, espero que esta semana podamos realizar pagos. Todo depende de los ingresos que lleguen. Bueno, ojalá y si quede de verdad, sí lo necesito. Me ha atrasado en la colegiatura de mi hijo y ya no va. Por lo menos la mitad. Hola Anne, ¿cómo estás? Ya pasó otra semana. ¿Cuándo queda lo que me deben? Hola Anne. Entiendo por lo que están pasando, pero creo que ese no es mi problema. Necesito el dinero. Hola. Sí, la empresa está consciente que no es tu problema. Lamento mucho leer que tu bebé está mal. Deseo que pronto se recupere. Lamentablemente las cosas no están bien. No hemos podido recibir ni siquiera una parte de nómina. La gran mayoría de los que estamos elaborando. ¿Ustedes creen que van a estar trabajando de a gratis? Mucho amor a la camiseta. Hola. Estoy buscando que por lo menos se te dé un parcial para que te puedas ayudar. Por favor, que sea todo. Hola Anne, ¿cómo estás? Ah, oye, creo que ya pasó mucho tiempo como para que no me pagues. Ya me cansé de pedir lo que me debes. ¿Cuánto más espero? ¿Otra vez te vas a tardar en contestar? Hola. Disculpa, estoy trabajando. Por ello me tardo en responder. Sí me gustaría aclarar algo. Yo no te debo nada. La empresa es quien tiene un adeudo contigo. ¿Sale? Y por otro lado, te voy a pasar el contacto de... Para que te comuniques con ella. Ella le dará seguimiento a este tema. Yo ya no estoy laburando en P.K. Estoy empezando un proyecto alterno. Estés bien, saludos. Bueno, al parecer sí no les estaban pagando. Porque si no, porque dejó su trabajo. Y este es el lugar que no paga. Playa Caz es un hotel. Y se encuentra en Quintana Roo. Por ahí creo que también tienen malas referencias en su página.